Es primera noche de encierro de los representantes sindicales de los trabajadores de la Agencia Tributaria. Decisión que han tomado ante la falta de respuesta a sus peticiones de mejoras laborales y salariales y en mitad de la campaña de la renta. Pablo Burgos, responsable de CESIF en la Agencia Tributaria. Los representantes de los trabajadores de la Agencia Tributaria permaneceremos encerrados toda la noche en la sede de la Dirección General hasta que el Secretario de Estado de Hacienda se digne a recibirnos.